Ante la inconformidad de los distintos sectores, el gobierno federal decidió dar marcha atrás al incremento de la gasolina. El presidente Enrique Peña Nieto publicó en su Twitter que instruyó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a otorgar incentivos únicamente durante el primer bimestre del año, previo a la apertura del mercado. De esta forma, se homologa el precio de la gasolina magna, premium y diésel en 10 pesos el litro. También se anunció el fortalecimiento de las seis refinerías del país para producir más y disminuir las importaciones. Inocente palomita que te dejaste engañar, mejor ve preparando tu bolsillo porque el primero de enero la gasolina costará más y de acuerdo a distintos sectores, tan solo en el primer trimestre los bienes y servicios se encarecerán 10 por ciento y deberás invertir más para llenar tu tanque de gasolina. Con imágenes de Boga Reyes, para DEI Noticias, Laura Morales. Gracias. 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 Gracias.